Cómo utilizar el zoom Esta vez les enseñaré cómo usar el zoom para hacer un ponchado Nos vamos al menú archivo, abrir, abrir y nos vamos a modificado para nuestro diseño Lo más elemental que utiliza un ponchador es el zoom Este de acá, que también lo podemos encontrar en el menú ver Zoom, zoom Y queremos, supongamos, visualizar los cachitos del ciervo Hacemos un recuadro arrastrando el mouse Y automáticamente podemos visualizar los cachitos del ciervo Queremos volver a la vista anterior Vamos al menú ver Vista anterior Y nuevamente visualizamos todo el diseño Nuevamente, menú ver Zoom, zoom O la tecla B Y vamos a hacer un recuadro por encima de la cabeza del pavo Hacemos un recuadro Arrastrando el mouse Y automáticamente se visualiza la cabeza del pavo Queremos alejar la imagen Y hacemos esto Ver A ver, menú ver No, vamos acá Con el clic derecho alejamos el mouse Con el clic izquierdo acercamos el dibujo También lo podemos hacer con la rueda Con la rueda del mouse Lo acercamos y lo alejamos Hacemos girar la rueda del mouse Lo alejamos Y acercamos Podemos hacer un recuadro Queremos volver a la vista anterior Menú ver Vista anterior Y regresa Nuevamente, menú ver Vista anterior Y vuelve a su punto Voy a abrir otro diseño Me voy al icono de la hoja en blanco Nuevo Le doy clic Aceptar Archivo Abrir Y acá Veo acá lo que es el caballito ¿No? Menú ver Zoom Zoom Quiero ver la cabeza del caballo La cabeza del jinete En este caso Arrastro Y visualizo Y si quiero saber el tamaño real del diseño Puedo también acá Menú ver Zoom 1-1 ¿No? Voy acá Y si yo En este caso Este caballo Mire 7 centímetros Si yo pongo una regla Sobre la pantalla Del monitor La regla va a medir 7 centímetros 70 milímetros Equivale a 7 centímetros Esto es lo que más se usa Para ver Para Con lo que respecta al zoom ¿No? Alejar Acercar Hacer el recuadro Ver el tamaño real ¿No? Todas estas opciones Lo encontramos acá En zoom Zoom B Zoom Zoom 1-1 La vista anterior Regresa ¿No? Menú ver Vista Anterior Es lo que más se usa